Estudiantes de 11 grado de la institución educativa Agustina Ferro viajaron a la ciudad de Cúcuta a participar de un encuentro de emprendimiento gracias al apoyo que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA les ha brindado al alumnado desde principio de año. Y ve todos los procesos que realizamos aquí con los estudiantes de grado 11 en convenio con la integración y se da cuenta que esos procesos son unos procesos avanzados y nos cataloga como una de las mejores instituciones educativas del departamento en cuanto al área técnica de contabilidad. En el transcurso de estos días los jóvenes estudiantes podrán conocer las nuevas alternativas para su crecimiento académico en el tema de emprendimiento. La expectativa que se tiene es darle a conocer el potencial que tiene el colegio en la parte contable, mostrarle lo que hemos logrado durante varios años. Bueno, se empezó digamos de una idea muy escasa y empezó a fortalecerse, digamos ya ahorita como lo tenemos es una idea y una formación muy excelente y pues eso es lo que vamos a hacer en Cúcuta, vamos a mostrarle todo nuestro potencial. Los estudiantes estarán en la capital del departamento hasta el día jueves, donde regresarán para poner en marcha los proyectos en la institución educativa. Gracias.